Es hora de volver al Mercado Muro. Vamos a ir a buscar el Chocobo Taxi. Todo recto y derecha. Perfectísimo. El equipo... Hay un Dr. en el... ¿Te necesitas ayuda? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pip, pip, pip! Venga, vamos al Mercado Muro. Uy, pero no había uno que te dejaba adentro. Pues me equivoqué. ¡Ey! Este tiene una canción. ¡Mira! Esta canción me ayuda a descansar después de un largo día en trabajo. Te ves un poco cansado. Aquí, escucha. Gracias. Buen día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por casualidad, me han dado una materia. Eh... ¿Está yendo bien? ¿Qué ruta es lista? No digas a nadie. Dios, que oscuro está. ¡Uep! Dios, que oscuro está. ¡Ostras! Que es el tío del Honeybee. Míralo. ¡Andrea! ¿Cómo estás? Estaba esperado que te sabías una forma de que podamos llegar al topside. Desculpe, pero... No es posible. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Me puedo ver que tu sermónica le gusta entrenar, para ser el mejor. ¿Yo? Tuo físico. Su lento, pero tonedad. Y esa simetría perfectamente equilibrada. Me puedo ver desde el mirar que tú aprendiste de lo mejor que hay. Pero tus músculos se parecen tight. Lo que solo puede significar una cosa. Estás conflito. ¿Tifa? Disculpe. Estás Tifa, ¿verdad? En el que estás aquí. ¿Quieres dar a Andy un rato por su dinero? Trabajar un sueño, liberar algunas endorphins. Es la respuesta a todo. Lo prometo. Estoy en. Si lo estás. La reina de las dominadas. Tifa, confiamos en ti. Bien, entonces. El ganador será el que hace las más pulpas. ¿Quieres enfrentarte a Andreas en un duelo de dominadas? ¡Sí! Se ganará. Están los dos de nosotros ahora. Duelo de dominadas. Si quieres ganar un duelo de dominadas, deberás establecer un buen ritmo para realizar más repeticiones que el oponente. En caso de empate, se contará como una derrota para Tifa. Presta atención a los iconos en pantalla para saber en qué orden debes pulsar los botones para hacer una dominada. Cuando lleves varias, desaparecerá esta ayuda. Y deberás guiarte por los movimientos de Tifa para pulsar los botones en el momento óptimo. ¿Cómo es esto? Círculo, cuadrado, triángulo. ¡No se ha terminado! ¡No se ha terminado! ¡Que se ha caído! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está terminado! ¡Estás muy bien! ¡No se ha llegado a la llave! ¡No se ha llegado a la llave! ¡Voy pronto! ¡Vamos Tifa! ¡No! ¡Está ganando! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu empate está bien! ¡No malo de todo! ¡Eso es el mejor que puedes hacer! Cállate muy pronto. Parece que va más rápido. ¡La Tifa! ¡Eso es lo que se ha hecho! ¡Lo has hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha ganado. Gracias. Hace un tiempo muy maravilloso. Lo siento, Tifa. Te he fallado. ¡Venga, otra! ¡Vaya! Es la venganza, eh. ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡Vamos! 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 tu forma es bien yo sabía que puedes hacerlo no hay nada 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 me equivocaron me voy a hacer una más no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada eso es muy mal parece que me has mejor teefa no puedo creer que me gané tu pasión me empujó a mis límites y me ayudó a sobrevivir mi estrés y fatiga estaré tomando el escenario en la mejor condición de mi vida gracias no, gracias por lo mismo para comemorar la noche estaría honrado si me acompañase en el escenario para una performance algún día jajajajajaja el libro de arte marcial strep de tifa has desbloqueado el nivel sub-odivicial ¡Suscríbete!